Un despacho de la agencia TAS informa que arqueólogos chinos han descubierto en la provincia oriental de Shandong restos de unos gigantes humanos que habrían vivido allí cerca de 5.000 años atrás. De acuerdo con los investigadores, la estatura de estas personas es inusualmente alta ya que supera el metro 90 de altura y cree que los restos hallados pertenecen a miembros de la civilización neolítica Longshan, que habitó la cuenca del río Amarillo, también conocida como Wanghe. El descubrimiento se produjo durante unas excavaciones en la zona de la ciudad de Jinang que se iniciaron en 2016. Hasta la fecha, los científicos han descubierto los restos de más de 100 edificios, 200 tumbas y alrededor de 20 pozos de sacrificio.